Una de las cosas que nosotros nos pusimos a analizar es el tema de la tarifa y ahí se abren tres aspectos que tenemos que destacar. Uno es que esta tarifa está muy atrasada, en los últimos 10 años se ajustó solamente en un 50% mientras otros productos y otros servicios como puede ser la carne aumentó 600%, el pan aumentó 400%, la nafta aumentó 400%. Entonces la tarifa queda claro que está muy atrasada por decisión del Gobierno Nacional. El segundo punto es que el Gobierno Nacional cuando nos transfiere el subterráneo no transfiere la mitad del subsidio, es decir que hay 400 millones de pesos que al sistema para poder funcionar le están faltando. Y el tercer punto muy importante es que nosotros ya tenemos aprobado el presupuesto de la ciudad que fue aprobado previamente a conocer que iba a existir esta transferencia, no hay partida presupuestaria para un subsidio de estas características y nosotros no podemos crearlo porque no tenemos superpoderes como sí tiene el Gobierno Nacional. Ministro, algunos legisladores hablan de que el porcentaje de aumento debía haberse discutido en una audiencia pública. En realidad esto se discutió en una audiencia pública porque cuando este contrato se renegoció hubo audiencia pública, se autorizó una secuencia de aumentos de tarifa que el Gobierno Nacional no aplicó y que este rango de tarifa está dentro de esa secuencia, así que sí hubo audiencia pública. Hoy me desayuné con la noticia y aproveché y compré algunos boletos. La verdad que es un disparate, pero bueno, espero que por lo menos mejore el servicio. Más rápido puede ser, seguro o no, y más barato tampoco. Más del 110%, ¿no? Es demasiado, es demasiado para lo que la gente está pagando ahora. Un disparate, podía haber sido más escalonado de a poco. Yo viajo todos los días en subte y bueno, muy, muy mal.